Pelota que va tomando de costado Rodales. Amigos oyentes de Oriental, 23 minutos se juegan desde el primer tiempo aquí en el Capurro. Rentistas y Fini, decíamos están 0 a 0. Sacó la pelota de costado Rodales, Rodales a Paiva. Paiva escapó como puntero, tiró centro con derecha, rastrero, la pisa Salomorro, 10 segundos, ¡palo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! Viudés la tocó, Viudés la tocó en el segundo palo para meterla junto al poste derecho. Peleosa pelota Paiva, pudo levantar con la chuequita un centro que derivó el segundo palo. Allí le quedó a la mereced de un jugador que si se enchufa es extraordinario. Tabarín Uruguay, Viudés, a los 23 minutos de este primer tiempo, dice que Rentistas le está ganando 1 a 0 a River. Pero qué jugada, qué pisada de Jim Morrison Varela. La tomó del área, desacomodó la defensa. Y Tabarín Uruguay en el segundo palo, ataca al Vaneiro, toca corto. Al segundo palo gana Rentistas, tal vez sin merecerlo, pero gana el Ecapurro 1 a 0. Habitab, hacemos la vida más fácil. Por ir a 12, para crecer. Amigos, el chico.